Y gracias por venir, en español, aquí hablamos todo inglés, estén quietos, no seas bruto, ¿qué tal? Un 8% de los voces en la bandera, las estrellas españolas, la gente de sabor, Manon Calla, the one and only, Ray Berreto, y para servirle, el mito y dominicano, un servidor, Pacheco, con todo lo hierro. ¡Gracias!